De cierta, es como luce la ubicación designada por autoridades municipales para comerciantes de ropa de Niño Dios, que anteriormente se encontraban en el Jardín Zaragoza. Comentan que ha sido difícil vender para el Día de la Candelaria, fecha que de acuerdo con ellos representa una fuerte inversión y hasta el momento no creen recuperarla. Va muy lento, ojalá que en los próximos días se recupere uno, aunque sea poquito. Asimismo, debido al desconocimiento de su nueva ubicación, enfrentan la posibilidad de cerrar sus puestos debido al costo que implica mantenerlos en este nuevo sitio. Es lo que necesitamos, un espacio digno, porque nosotros trabajamos las temporadas, tanto de muertos como de Navidad y de Candelaria. Y lo que pedimos es eso, que nos dejen trabajar para que sigamos nosotros solventando nuestra vejer, Las ventas que han tenido en comparación a otros años han sido apenas del 15%, faltando seis días para celebrar el Día de la Candelaria. 15%, 20%, es muy bajo, pero bueno, nosotros traemos ánimo, queremos vender, porque siempre nos hemos, sobre todo por años, dedicado a todas las celebraciones. Actualmente, se localizan en el estacionamiento del Parque Luis Donaldo Colosio, en la zona de la terminal, a un costado del estacionamiento del Mercado Juárez. Con imágenes de Alejandro Vargas, Irving Jaimes, Meganoticias.